¿Ahí? No Eh Eh ¿Qué? ¿Qué pasa como funciona esto? 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 ¿Qué pasa como funciona? ¿Qué pasa como funciona esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa como funciona esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa como funciona esto? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa como funciona esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es posible No es posible No se como funciona esto Y no se puede No se puede No se puede No se puede Gracias. Vale. Había un control. Gracias. 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 Ya que en teoría me tienes que decir que hace. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.